Bueno, pues vamos con ellos, vamos a escuchar lo que tienen que decir. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Aileen? ¿Qué te pareció el baile del Caderón de Jorge? Ay, no, 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 me encanta porque, mira, el Tavo Tavo es como una cumbia norteña, pero veo que la coreografía también la llevaron un poco para Centroamérica o Latinoamérica porque Sofía, qué bárbara, no, o sea, me encanta la fuerza que tiene Sofía, entonces eso adorna mucho a Jorge. Ese es tu ritmo, ese es tu ritmo, no te salgas de la cumbia, Jorge, porque de verdad que te quedó muy bien, te ves muy varonil, como un típico galán de telenovela como actor que eres, te la creí completita, me gustó, lo disfrutaste y definitivamente en esta ocasión sí, por lo menos a mí me tapaste la boca, me encantó lo que vi. Ok. ¿A ti no te gustó? Sí, sí, no, me he quedado con el expresión de me tapo la boca, está bien. Bueno, porque me dijo, prepárense al jurado, los jueces, los críticos para el próximo número, para la próxima competencia porque les voy a demostrar que sí se mueven las caderas. Sé que la pueden mover todavía mucho mejor, pero me gustó mucho, me gustó y se acoplaron súper rico y aquí estaba yo gozando. Yo creo que aquí va a los dos problemas como el tuyo con... ¿Qué te parece? Esto del baile es lo que trae. A ver, Tony, yo sí tendría que preguntarte rápidamente si tú viste un cambio, ¿viste un cambio? ¿Qué es lo que quisieras decirles? He visto un cambio, pero no me ha gustado que dijeras que estás al 50%, no, te quiero siempre al 100%, ¿vale? No tienes muchas oportunidades. Sí, 100%, pero yo sé que me queda por ahí, yo puedo hacerlo mejor. Hay mucho más que sacar y con Sofía seguro que te va a sacar todo el jugo, ¿eh? Me gustó mucho, bueno, lo que dijo ella, totalmente estoy acertado con todo eso. Me gustaría que tu mano, recuerda que yo te lo dije el otro día por ahí, tu mano estuviera cerradita, estabas un poco mirando al suelo, también ella por su estatura, pues es normal que tú estés un poco así, pero se te vio muy bien, tus pies se movieron muy bien, estaban siempre en movimiento, no estaban como arrastrándose ni pesados. Te vi llevándola, dirigiéndola, es algo muy importante, sé que para el tema de los chicos que no son bailarines es más complicado, porque ellas tienen un gran trabajo que es el llevarles, pero tienen que camuflarlo. Tú esta vez demostraste que la llevaste, que la dirigiste y de que este baile pues lo vendiste y lo salvaste de un principio a fin. ¿Te gustó o no te gustó? Tony, una cosa, este baile, esta vez sí me lo sabía, no me copié ni un solo paso. Si la miraba era por mirarla a ella, pero no para ver qué está haciendo, ah, viene esto, o sea, no. A ver, Jorge, lo que quisiste decir es que la vez pasada no te lo sabías. ¿Pero qué te digo que no? Te entiendo con lo que dice, pero sí, te entiendo perfectamente, estás pendiente de ella, ¿quién no lo estaría? Así que bueno, sí me gustó, sí me gustó. Bueno, y alguien que es una experta en cumbias, en cumbias norteñas, es mi querida Alicia. Oye, ¿cómo viste este baile? Bueno, sí, me encanta, me encanta. O sea, Sophie, estás espectacular, me encanta el flow, todo, la energía, todo. Yo creo que mi querido Jorge, que está muy sexy, bailando, veo mucho movimiento de cadera. Yo no creo que estás como que a tus 50, yo creo que sí estás al 100. Gracias, Alicia, qué honor para mí. Sí, y tienes ritmo y todo, todo te sale bien. Tal vez para que bajen un poco esos nervios, que a veces, no es lo de nosotros, te sacan de tu confort. Entonces, a lo mejor, cuando escuches la música, cerrar tus ojos, cuando estés practicando, para que la música te guíe, te guía, ella te guía. Sí, por la última vez que hice eso, me caí. No, no, claro. Entonces, lo probé con un solo ojo y más o menos medio puedo. Eso es cuando estás ensayando, cuando estás practicando, incluso cuando tengas tiempo de escuchar esa canción y no estés manejando ni nada de eso, obvio, ¿verdad? Oye, Alicia, ¿por qué no te lo llevas a la gira que vas a hacer ahora para que te bailen en el escenario? Sí me está encantando la idea. Yo te bailo, Alicia. Sí. Ya te conseguí chamba. ¡Otra cámara! Ya va a tener la carrera de bailarín. Me encantó este bailable. Osmel, fíjate que yo te vi haciendo muchos apuntes y eso a mí de repente me preocupa. Bueno, yo comparto... Osmel, Osmel, parte del movimiento era para ti. Que eres un gran actor. Oh, no. Pero me pareció un vaquero buscando el ganado. Pero quiero decirte algo. Como venezolano que eres, bailas como los venezolanos. Sabroso. Ya eso es un halago para mí, gracias, Osmel. No como dijo aquella que no sabe bailar. Tú sí sabes bailar. Eso, muy bien, gracias, Osmel. Por lo menos, pero ojalá que ese halago venga acompañado con los puntos correspondientes. Correcto, vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero te gustó o no te gustó? Sí. Sí, lo tomo mal. Claro que le gustó, dijo que estaba sabroso. Miren, la realidad es que solamente vamos a saber si le gustó o no le gustó con la puntuación. ¿Les parece bien? Tony, empecemos contigo. Bueno, para mí, para que sigas trabajando, esta vez fue mucho mejor. Un tres. Bien, bien. ¿Tanto hablar para darle un tres? ¿Eh? ¿Tanto hablar para darle un tres? Bueno. ¿Puede que le das un cinco? ¿Un cinco? No, el cinco es otro nivel. Vamos para ello, vamos para ello. Bueno, yo en esta ocasión, no sé, mira, en esta ocasión, como me encantó la complicidad que tenía. ¿Te encantó? Ya, Tony, por favor. Te encantó. Me encantó. Yo sé lo que te encantó, cariño. ¿Omel, te estás diciendo? El paquete completo. No, 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 no. Estoy evaluando lo que yo. El vaquero salió y la mató. No, yo estoy evaluando lo que vi y comparándolo de la vez pasada a ahora. Creo que lo hicieron muy bonito, me gustó y creo que mi puntuación... Ya, cariño, ya los dos. El efecto, el efecto bien. Claro que fue un buen jinete. Ahí yo veo un jinete y moviste muy bien tus caderas, Jorge. Yo les voy a dar un cuatro. ¡Wow! Muy bien. Siete puntos hasta ahí. Y yo ya este punto, ya no sé si esto ya se convirtió en un show de amor o es de baile. Pero a ver, Osmel, tú dijiste que sí te gustó. No escuchamos malos comentarios, pero sí necesitamos saber si lo que dijiste realmente tiene que ver con tu puntuación. A ver. Pero ahí la tiene. ¡Oh! Creo que es lo más alto que ha dado. Creo que es lo más alto que ha dado. Dos diez puntos, sí, ¿eh? Muy bien. O desayuno. No, no, no fue lo más alto. Acuérdense cuando Beta se quitó la camisa. Ahí sí tuvo su cuarco. ¿Cómo se siente, chicos? Pues, este, bien, de verdad que contento. Y yo sé que vamos a dar más en cada baile. Estamos apenas empezando. Espero continuar, no para poder demostrar más. Y aprender, obviamente, porque estoy aprendiendo muchas cosas. ¡Qué bien! ¡Qué orgullo! Muy bien, Sofi. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.